Yo digo que el tema de la circulación por constitución o por ley está permitido que se haga en este tipo de manifestaciones, si no alterando, digo, hay algunos puntos que hay que resaltar, el tema de no alterar el orden público, no dañar, no provocar otras circunstancias. No olvidemos que el esquema del daño en las cosas o propiedad privada o en el caso del municipio, a veces el Estado también lo preocupa sobre el monumento que se ha hecho bajo la custodia de la fuerza pública, pues en su momento tendremos que actuar si es necesario. Aquí si algún particular en su vehículo, en su bien inmueble, propiedades, en el resultado de ofendido o dañado, pues estamos abiertos para que ellos en su momento puedan poner la denuncia correspondiente. Son temas de delitos que son afectación de parte, si no lo hacen de esa manera, pues nosotros solo estaremos a la expectativa de darle también la seguridad jurídica tanto a las personas que vayan en la manifestación, como los derechos también que puedan tener las personas que son propietarias de bien inmuebles y inmuebles y que también puedan ser afectados. Si ellos solicitan la intervención a la policía, pues yo tendré que...